La sección Preguntas y Respuestas llega a ustedes gracias a Enfagro. Hola Pri, tengo un bebé de un año que camina en andadera, pero lo hace en puntillitas. Mi vecina me sugirió consultarle qué puedo hacer. Hola Carolina, con mucho cariño mi primera recomendación es deshacerte de la andadera. En Costa Rica el uso de este aparato está prohibido desde el 2017 y esto debido a la cantidad de accidentes reportados. Sin contar que en realidad en lugar de estimular al niño tiene efectos negativos en el desarrollo natural del bebé. Ahora, es bastante frecuente hasta los dos años de edad, que es el momento en que ya el niño tiene una marcha más estable, que los niños caminen de puntillitas. Ahora, vamos a ver un detalle. Si anda de puntillas de forma simétrica, es decir, con los dos pies y no solo con uno de los pies, además puede apoyar los talones en el suelo al estar de pie, no debería de ser un motivo de preocupación. Sin embargo, siempre es mejor consultar con un pediatra para descartar algo más. Y finalmente, te sugiero que le pases esponjas, cepillos u otras texturas en el talón, en toda la planta de pie, a modo de estimular para que el niño tenga conciencia de su pie y conciencia del talón para que apoye el pie completo en el suelo. En Fagro presentó la sección Preguntas y Respuestas. ¡Gracias!